Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando, tú no sabes cómo estoy sufriendo, esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tú te pedías para mi fortuna, será que te llevo a la luna y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando, por la calle gritando, que eso me está matando, oh no. Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando, oh oh oh. Te estaba buscando, cuando tú empiezas, por la calle gritando, cuando tú empiezas. Esto me está matando. Cuando tú empiezas, Raúl Leandro, cuando tú empiezas. Ojalá nunca termine, porque siempre que me besas, florecen todas las sardines. Pero se fue el sol y nunca volvió, me sentí como un niño, se buscó miedo. Este cuento de raza al final cambió, me llena de promesas que nunca cumplió. Me dijiste que te voy, estás en busca de algo más. Yo como un tonto en tu portal, y como un perro soy leal. Y ahora quiero que vuelvas como un niño, lo pinte. Desde que te has ido, no tengo gracia, no chiste. Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte. Buscando ver si encuentro alguna, ¿cómo te entiendes? Mi niño eres la mujer de mi canción artista. Puedo cerrar los ojos mientras que me desviste. Hacen que de mí se vaya un tome y te pinta. Y es que olvidarte no será una tarea tinte. Oh, 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 oh. Se me congela el mundo siempre que nos vemos. Discutir contigo es como un tiranteo. Y pienso morirme en el primero. Oh, 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 oh. Tú y yo los dos juntidos frente al mar. Sé por dónde quieres ir a parar. Aunque mires así no servirá. Si es que nos entendemos sin hablar. Muero cuando te vas. Toco el cielo si estás. Sentada en mi portal. Siempre haciendo un teferal. Y ahora quiero que vuelvas como un niño en los tinte. Desde que te he sido más sin gracia lo triste. Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte. Buscando a ver si encuentro alguna como tu tinte. Mi niña haré la trota de mis canciones tristes. No puedo cerrar los ojos mientras que me desvistes. Tú dile a las demás que no me quedan más chicles. Solo te voy a que el amor es así de sí.